El Petiso Hola, buenas, saludo cordial para toda la audiencia y de la audiencia de mi canal de YouTube, mi canal de Fanpage. Regresamos, estábamos desconectados hace mucho rato estos reportajes, mucho trajín, mucho que hacer, mucha obligación, mucha arandela familiar y demás. Pero ya estamos de nuevo con ustedes y con un invitado de lujo esta noche. Estábamos tratando de conversar con el profesor Puli y el embajador Díaz. Hoy, afortunadamente, nos encontramos con el liberato. O sea, me tocó la buena, la época, las bocas gordas, las vacas gordas. Y le decía al profesor Puli y yo que qué diferencia, ¿no? Hoy nos encontramos, el profe y yo, con lentes. Hace algunos años era yo detrás de los equipos y él en la cancha. Profe, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, por hacerte muy bien. Y acá aprovechando, bueno, de las pocas tardes de descanso que estamos teniendo en esta época. Pero bueno, feliz, feliz porque el trabajo está dando resultados. Estamos contentos por el equipo inundando. Y feliz por el momento que está otra vez en el lugar que uno quería. Así que, fruto en este momento. Esa jornada de descanso, digamos, son entre comillas, ¿no? O sí desaprovecha para descansar. No, un poco de todo, un poco de todo. Digo, sí, uno aprovecha para descansar, pero descansa. No, 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 siempre me está con la cabeza. Está pasando, pensando, girándose cosas, situaciones. Y, bueno, charla para descansar, todo lo que pasa es que en definitiva es lo que necesitamos para tener la mayor información. Vamos a comenzar, profesor, por el detalle más maluquito de todo, ¿no? El tema de la tiroquina toma por sorpresa el tipo de lesión, la forma de lesión. Ahora quiero titular. Hoy se conoce que habrá un tiempito largo el tema de la lesión porque es un poco compleja. Hasta que América saque el dictamen. ¿Cómo reacciona usted, no digo ante el ser humano, sino ante el profesional con la lesión de Graterol? Teniendo en cuenta que tiene a Soto y tiene a los muchachos que no han sido usualmente titulados. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Porque uno está preparado para ver estas situaciones, ¿no? No es que puede pasar, que son cosas del fútbol, pero nunca estás preparado a enfrentar un problema este tipo, ¿no? Y bueno, fue todo en una sorprendente infantil, así que no. Después también, con el tiempo, fue un momento muy difícil, porque muy triste, porque en ese lugar de ser humano, porque en ese lugar profesional, en este momento, bueno, en su profesión. Haciendo su selección, ya se ha dejado. Tiene fecha FIFA con su selección, disfrutando de un gran presente en América. Entonces es muy difícil decir cómo lo manejas, ¿no? Porque, ya te digo, no hay palabras, no hay consuelo de una persona que no está sufriendo, que no padece, así que, nada, nosotros tratamos de estar cerca de él, de la voz de aliento. Y eso, nunca vamos a encontrar la palabra exacta, ¿no? Porque ahí no hay forma de calmar ese dolor, esa angustia. Y no digo solamente dolor físico, presión, sino porque pensaba, porque pensaba, porque estaba muy comprometido. Estábamos haciendo nosotros en América, en uno de los tres hospitales del equipo. Entonces, bueno, lo envío para nuestro, que se quedan truncadas las cirugías. Es muy difícil. Así que, nada, tratando de que la cirugía sea lo posible, que la recuperación la pueda ser lo antes posible, porque sé que es un jugador que es muy fuerte de cabeza, y que le va a poner toda la mayor energía y, si los plazos son de determinados meses, yo estoy casi convencido de que lo va a hacer antes. Es un jugador muy fuerte, muy profesional. Y, bueno, ojalá que lo más de posible lo podamos tener con nosotros nuevamente en la cancha. ¿El tema de la lesión de Graterol obliga a cambiar algún tipo de mecanismo en el trabajo de América de Cali? Bueno, no, lógicamente que lo venía haciendo el tipo de mecanismo en el equipo. Es un jugador más riesgo en todo. A Jorge, que por suerte nosotros con esta ciudad y novela, tíos de selección Venezuela, no nos llevó a la necesidad de tener, bueno, que cambiar y que darle los minutos. Entonces, Jorge mismo, yo me iba a decir, me iba a jugar Soto porque también quería que le estuviera con Rimos para cuando le toquen jugar. Y, bueno, ahora sí, sí. Cambió un poco todo el panorama porque ahora el que va a tener que jugar es Jorge. Pero nos deja tranquilos desde ese punto de vista que le está muy bien. En esos gran goles no se acudieron a la cabeza que ha jugado. De hecho, creo que no lo han compartido. En los cuatro partidos, cinco partidos que ha jugado no lo han convertido. Y, bueno, eso es bueno para él y para todos nosotros. ¿La característica de los dos arqueros son diferentes? Tienen alguna característica diferente, ¿no? Yo creo que Jorge tiene una muy buena salida jugada en el juego. Tiene una muy buena pegada largo. Que yo también la tiene, pero a Jorge le gusta más. Claro, al contrario, nosotros hemos hablado mucho con él. De que, bueno, me gusta. Es importante que él se sienta con confianza y todo. Otro, la situación y la posición del portero es una posición muy especial y que podemos estar arriesgando ningún tipo de situación que pueda generar un juicio para el equipo, ¿no? Entonces, él lo ha entendido. Después creo que no, yo creo que son muy buenos porteros y se adaptaron muy bien a lo que nosotros hemos pedido en esa posición que necesitaban que los golen, es decir, ¿no? Creo que el maestro suyo, que fue el médico Gabriel Ochorio, decía que necesitaba arbitrar un arquero con un arquero. Y hay quienes mantienen que los arqueros gustan de los arqueros jugadores. Que se conviertan en un jugador más en el campo, en más central, por llamarlo así. En el caso del profe suyo, ¿prefiere el arquero atajador, serio con atajar, o también de vez en cuando combinar con esa especie de arquero oliver? A ver, yo creo que la primera función del arquero es atajar. Lo más importante es que ataje es la medida. Y yo hoy como ha enviado el formato actual de que se necesita, y más allá de por qué el reglamento ha cambiado, ¿no? A ver, nosotros lo jugamos. Y a mí me sufriendo muchísimo el arquero de la potera, diez veces con la mano, se la tiran para atrás, la agarran con la mano. Hoy no, hoy tiene que tener ya una capacidad para el juego colectivo importante, porque tiene que jugar con el pie, tiene que manejar bien, tiene que tener una muy buena técnica. Inclusive ya se trabaja con los arqueros de una forma diferente, no antes de solamente atajar. Hoy tienes que atajar y tratar de jugar bien, de jugar bien. O sea, sí, es diferente. Entonces, yo creo que si es importante que juegue mejor, pero yo creo que lo más importante del arquero es el que ataje, ¿no? Sí, el arquero atajador. Profe, jugar bonito o jugar bien? Y lo digo porque se ha dicho mucho de América, que en equipo tipo Polilla Silva, que es un equipo esquemático, ordenado. Hay quienes dicen que no es un equipo que juega bonito, que prefieren la proletura. Otros, como en el caso mío, digo que América juega bien a la medida y midiendo cada jugada, cada acción. ¿Qué es más importante hoy para usted? Primero que nada, yo creo que América juega bien. Y no es por qué. Si yo, a Santa, en América, yo creo que América juega bien. Y es algo que hemos hecho mucho hincapié en el jugador, de que el partido tiene a lo largo de los 90 minutos diferentes. Y yo creo que hay que estar preparado, considerado si quieres tener un buen equipo, para saber si van adelante esas etapas de juego. Hay veces que dominas vos, hay veces que te dominan, hay veces que te encuentras contra el juego. Y tienes que estar preparado para todos los momentos de un partido. Yo creo que, como a ti, a mí, a defender y atacar bien. América, si miramos los números, ha sido muy bueno. Miramos si tiene un saldo a favor importante de goles, no ha recibido, no sé qué, menos goles. Yo creo que eso es, para mí, lo ideal. Y después, si miras, América no es un equipo que revienta la pelota, porque no tenemos jugadores de ese tipo de juego. Los delanteros de América nos miden más unos 76, 77, que creo que es holgado. Adrián es el único alto, pero Adrián no es de los mejores titulares. Entonces, tenemos que tratar de armar un juego que, bueno, hay algo que tenemos. Si vos miras, el equipo titular, la mayoría son todos de buen pieto, mira el fútbol. Entonces, yo considero que América juega bien, así que es lo que me tiene contento, que no es que, bueno, ganar porque ganar, porque, no, yo creo que ganar. Usamos el tío para ganarlo, y porque hemos aprendido que cuando tenemos que defender, porque el rival no supera, nos tenemos que defender bien. Lo siento, para ganar mayor partido, tenemos que ser verticales o verticales, cuando tenemos que tener el balón, tenemos balón. Y siempre se respeta esa idea, ¿no? Entonces, yo considero que América juega bien. Lo voy a preguntar por un jugador que, de gran condición técnica, Alegris Zapata, no venía jugando. ¿Qué encontró usted en Zapata, que es titular en América hoy? Bueno, yo primero que nada, no lo conocía. Cuando llegué, bueno, tuve esa etapa de análisis del plantel, encontré un jugador con gran técnica, gran marcada, con muchas variantes de juego, porque sabe jugar bien en corto, que juega bien en largo, que tiene un buen uno contra uno, que puede dar la opción de jugar por dentro, por fuera. Entonces, yo digo, no, este es un jugador muy interesante. Había jugado sin jugar, porque, bueno, otros compañeros, si lo estaban haciendo bien, y ya hablé con él, incluso él estaba un poquito ansioso, aunque tuviera paciencia, que ya iba a llegar su momento, no iba a tener su oportunidad, y después, lógicamente iba a depender de él, que la aprovecho o no. Y, bueno, lo está haciendo, es un jugador misto, porque trabaja cuando no tenemos la pelota, y es un jugador que cuando tenemos muchas opciones de juego. Pero, bueno, yo le digo a eso, inclusive, que el físico es para el entrenador, cuando vos tenés un, tan parejo, aunque, bueno, está en condiciones bárbaras, diferente, más vertical, más importante, tener uno contra uno, pero quizás menos, trabaja menos el equipo, menos a la hora de comprar, porque, normal, le gusta más el conflicto con la pelota, que el tener que sacrificarse, pero, bueno, el decisión nos ha dado esa, esa opción, de ser un volante misto, con, con buena llegada, y que todavía no se le ha dado el gol, pero que tiene mucho gol, Porque le pega la pelota muy bien, impresionante como le pega, y estoy seguro que en cualquier momento, van a empezar a llegar los goles de el decisión. No, pues, ¿qué le diría a quienes dicen, no lo digo yo que es el carro, si lo dije yo, lo diría, a quienes dicen, es que América le ganó por ahora, a este, a este, a este otro, y solamente enfrentó a Nacional, que es el fuerte, y perdió con Nacional, y eso sí, a estar jugando bien, ¿qué diría usted? Yo, tengo razón, digo, yo, hay que esperar, ¿no? Digo, pero, a ver, pues, a salir campeón, tiene que jugar contra todos, tiene que ganar a todos, con la mayoría, para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, que te permitan, eh, estar arriba, eh, el fútbol colombiano, lo he dicho siempre, es muy parecido, lo veo en cada fecha que se juega, que, pensas que, determinado rival, tiene que ganar, y después no gana, y, y nosotros, prácticamente, hemos jugado todo el campeonato de visitantes, si bien, por ejemplo, en Villavicencio, era un estadio neutral, donde, lógicamente, nosotros tuvimos mayor, tanto, de, en Pollo, o en nuestro estadio, no se fecha, como un solo partido, en el, Juan, y, y real, como un solo partido nacional, de un equipo grande, y partimos, creo que fue el partido que menos merecimos perder, o sea, por decir, que estamos en todo, en todo momento, que tuvimos la posibilidad de marcar el 2 a 0, y que hubiese sido el final del partido, y que, nada, tres minutos de, de desorden, y con un gol, que todavía nos hacen, que, sigo pensando, sigo viendo, dónde fue penal, el segundo gol de nacional, y no lo veo por ningún lado, eh, nos tocó perder, pero, pero, es verdad, yo creo que, ahora mismo, tenemos equipos importantes, es más importante que nosotros estamos bien, que el equipo está con mucha confianza, que hay, hay, hay felicidad, de lo que, que se está haciendo hasta el momento, y bueno, veremos, pero por lo menos, hasta ahora hicimos la cantidad de puntos, que teníamos que hacer, nosotros, hablamos con los muchachos, de que bueno, que teníamos que aprovechar, y hacer la mayor cantidad de puntos posible, en el arranque del torneo, porque después, sabíamos que se nos iba a venir, una seguida muy grande de partidos, uno tras otro, prácticamente, y que teníamos que estar ya, con un colchón de puntos importantes, cosa de que, no estar sufriendo, en el último momento, para estar metiendo, entre los ocho, hoy estamos, con los puntos conseguidos, faltando todavía, creo que nueve jornadas, ocho jornadas, prácticamente ahí, allá adentro, entonces, nos da esa tranquilidad, llegamos en un buen momento anímico, y en un buen momento futbolístico, y, y es verdad, hay que esperar, ¿no? acepto todas las críticas, todos los comentarios, y vos sabés cómo es esto, hay gente que, a quien no le gusta, que, que a alguno le vaya bien, o que a la América le vaya bien, y siempre va a estar, con opiniones negativas, la respeto, la acepto, seguiremos trabajando, y, estaremos lógicamente ahora, pensando, en la emoción cultiva, que es como un año, de hacer, sentación, de dar, de llamarse a la gente, se sigue consolidando, y sigue sumando puntos. Un agradecimiento a la gente, de Ancho Store, en San Andercito del 80, la telefonía de iPhone, especializados, productos originales, Ancho Store, en San Andercito del Sur, la gente de Temporal, especializados, en la marca, o en el empleo en Colombia, y por supuesto, a nuestros patrocinadores, Cemento San Marcos, el cemento del Valle del Cauca, para toda Colombia. Profe, ¿cuál es el objetivo suyo, hoy con América? Porque a ver, hace una jornada, estaba lejos, de la Copa Sudamericana, están en zona sudamericana, hoy América, están en zona sudamericana, pero, ¿cuál es el objetivo real, de Polilla Silva, con esta América? No, el objetivo es ser campeón, el objetivo es ser campeón, yo, la suerte, de conocer a esta institución, de conocer a esta, hasta gigante, esta hinchada que tiene América, y, oye, cada vez que tenemos que, que jugar un partido, lo impresionante que es, ¿no? Y sé que lo que el hincha quiere es ser campeón, lógicamente, que campeón es uno solo, que es muy duro campeonato, que hay otros rivales, muy preparados, y con los grandes planteles, como, ser campeón, nosotros, como jugadores, en el día que empezamos, con nuestra, nuestra cabeza, y en nuestra voz, estuvo siempre a panorama, y pelea por el campeonato, América tiene que ser protagonista, que América tiene que estar ahí arriba, en los primeros lugares, lógicamente, que el sueño de todos, es mío, desde los jugadores, es ser campeón, ¿no? Estamos trabajando, para eso, y estamos comprometidos, para eso, ojalá, lo podamos lograr, ser campeón, te llevas a jugar, Copa Libertadores, y eso, digo que, tenemos, y que tenemos, porque, significa, guardar, todo, aguanta, tenemos, hasta el continente, y si no hay Libertadores, quieres entrar en una Copa, no, o sea, en la Sudamericana, sería el otro premio, así que bueno, pensando en ser campeón, pensando para ser campeón, y lógicamente, que eso te va a llevar, a competir internacionalmente, y es lo que todos queremos. ¿Quieren la nómina, para ser campeón? Yo creo que sí, yo creo que sí, y, lo que acabo, he mostrado, en estos partidos, donde, varios inconvenientes, temas lesiones, se funcionan, un juego importante, y el equipo, si bien, cambia, porque no son, todos de las mismas, características, en algunos aspectos, el equipo mantiene, ese nivel, de competencia, y, y ha sacado, Dios adelante, entonces, cuando vos encontrás, esas soluciones, en el plantel, cuando se te presentan, los inconvenientes, decir, yo creo que tenemos, tengo para pelear, el campeonato. ¿Qué le quedó faltando a usted, nominalmente hablando? ¿Le faltó algo? ¿En qué sentido? ¿Nominal? ¿Posicional? No, decíamos que arquero, pero, pues, ya no se puede traer. No, lógicamente, pero, yo siempre, y hasta el último momento, había pedido un centro delantero, y, no lo saben, no lo voy a, 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 teníamos Adrián, pero Adrián, ya con, con, con su edad, son algunas lesiones que venían, venían atrando, entonces, no nos daba mucha seguridad, de cuánto tiempo lo podíamos tener, y, Rodrigo, era el, el mejor, pero, Rodrigo, es un centro delantero muy bueno, pero con una característica, le gusta venir mucho atrás, no es un nueve más de área, no es un nueve de, de, de juego aéreo, y, y, nosotros sabemos que hay muchos partidos que se te van a presentar para tener por lo menos uno de ese tipo ahí, y, y habíamos insistido en el número nueve, no llegó, Papula terminó siendo una opción en algunos partidos, porque, ante la lesión de Rodrigo, y que Adrián también estaba con problemas, era el único que, que estaba desde esa, de esa característica, entonces, me parece que para, haber quedado con un plantel, mucho más completo, con la llegada al número nueve, de, de determinada característica, podríamos haber quedado mucho mejor. Profe, me traerla a futuro, a veces no es bueno, pero debo mirarlo, supongamos América está en torno a una internacional, Copa Libertadores, Sudamericana, esa tarea del nueve ya sigue siendo, determinante, traerlo, es que una cosa es lo creyito, lo local, otra cosa es lo internacional, ¿no? Exactamente, no, yo creo que ahí, digo, nosotros armamos, pensando en este semestre, en este semestre, y en la competencia que teníamos, que iba a ser únicamente a nivel local, yo creo que cuando vos salís a competir, ya a nivel internacional, y si miramos hoy la Copa Libertadores, y si vemos los equipos que están participando, bueno, son equipos con grandes presupuestos, grandes planteles, y yo creo que ahí nosotros ya teníamos que replantearnos, la posibilidad de reforzar el equipo, y bueno, ahí salíamos con profundidad, muy bien, la situación, cada posición, y veríamos qué es lo que podríamos traer, para potenciar el plantel que tenemos hoy, ¿no? Pero, de hoy por hoy, competencia que tenemos, el plantel que tenemos, está bien. A mí me gustó siempre de usted, por el profe, que siempre fue claro en esa parte, ¿no? Necesito jugadores, te cuento que pasó la vez anterior, necesito jugadores, y ahora a pesar de todo, dice, lo local está perfecto, pero en todo el rol internacional, ya es una ropita diferente. No, es lógico, o sea, uno analiza lo que, lo que tiene que competir, lo que tiene que trabajar, y, y bueno, cuando nosotros también, iba a comenzar, y sabíamos de todo lo local, entendíamos que había algunas posiciones, que teníamos que reforzar, por eso llegó Balanta, por eso llegó Cantelo, que, 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 entendíamos que, que, que iban a ser muy importantes, ¿no? A esos se nos llamamos Felipe, Julieta, hay otro más que, no estamos en el momento, bueno, pero, era imprescindible, si vos vas a competir a nivel internacional, porque, tenemos que, vencer esta nómina, y bueno, ahí ya tendríamos que, se está hablando con los dirigentes, de qué tipo, de jugador, y de refuerzo, de acuerdo a lo que el club, puede invertir, podría mostrar uno. Profe, la ubicación de Balanta, como central, él lo ha hecho, lo hizo en River, como lateral también, que lo hizo, como volante, lo terminó jugando en Europa, y la presencia de Leis, es originada, porque, por el gran momento de Leis, o por, movimientos suyos, por contar con Leis de entrada, también hay una posición. A ver, un poco de todo, ¿no? Lógicamente que, cuando uno tiene opciones, es mucho más fácil, bueno, el hecho de que, creo que Franco, está en un gran momento, nos permite, y nos da esa opción, de que Eder pueda jugar, de central, es una posición, que él conoce muy bien, si bien, hacía tiempo, que no lo estaba haciendo, en su posición, original, y nos brindó, en estos partidos, la posibilidad, de, bueno, poder contar con, con dos zagueros, uno con cada pierna, ¿no? Porque, nosotros veníamos jugando, con Andrés, y con, con Daniel Ocanegra, y, y bueno, en algo derecho, a Ocanegra, le tocaba, buscarse el sector izquierdo, con la posibilidad de Balanta, en esa zona, nos permitía eso, nos permitía darle, la posibilidad a Franco, de que fuera de arranque, porque lo veíamos muy bien, y lo veíamos muy bien, y bueno, era una obsesión, también es una obsesión, que en algún momento, pueden jugar los dos, en la cancha, o sea, tanto Balanta como Leia, en determinados partidos, porque entendemos que, que por ahí, potenciar esa zona, puede ser importante, y bueno, son las opciones, y las variantes, que por ahí, tenemos, y buscamos a veces, para, de acuerdo al rival, o de acuerdo a lo que, a nosotros, nos parece, que se puede presentar el partido, hacerlo de la mejor manera. Si le tocara decir, me falta en el equipo esto, no hablando de nombre, de posición, ¿qué le faltaría? El esquema, la parte táctica, estrategia. Yo creo que todavía, hay mucho para, mejorar, ¿no? Y creo que lo que, tenemos que mejorar, lo tenemos adentro del plantel. Yo creo que, por ejemplo, hay algo, y que yo ya se lo, se lo hemos hablado, con los mejores, ¿no? América está, en este momento, por ahí, convirtiendo, poco de acorde, a lo que genera, en situaciones de gol, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si bien todo se trabaja, hay muchos aspectos, que pasan por, por la tranquilidad, por la confianza, por la personalidad, por la tranquilidad, jugada. Y América tiene, muy buenos definidores, entonces, no hay que esperar, porque el equipo, genera esas situaciones, en algún momento, pero sí, que hay que tratar, de concretar, mucho más, de lo que, de lo que por ahí, lo hemos hecho, muchos partidos, porque, tenemos partidos, si ni de más lejos, el otro día, el partido con equidad, acá por Copa, tuvimos que haber hecho, cuatro o cinco goles, y terminamos, con un 2 a cero, que dejaba la llave, todavía, abierta, ¿no? Y, el otro día, en el Campín, también, tuvimos tres o cuatro situaciones, que eran, digamos, bastante sencillas, para concretar, y no lo pudimos hacer, pero bueno, son cosas, que siempre suceden, y que, en las que hay que trabajar, para lograr mejorar, yo creo que son aspectos, que, 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 siempre hay que mejorar, pero que creo que, tenemos dentro del plantel, los jugadores de acorde, para ello. Yo diría, para terminar, por la relación, Tiresa, a aquellos hinchas, que hoy tienen América, líder, el segundo equipo más goleador, vaya menos vencida, otra vez en zona de Toro Internacional, y esa gente, que todavía no colmó el estadio, de pleno, ¿qué le diría? Mira, yo, la verdad que, sería un atrevido, si le pidiera algo más, a la gente de América, ¿no? Porque, al largo de todos estos años, que llevamos juntos, mi etapa como jugador, mi etapa como entrenador, que fue la anterior, donde, me tocó venir a un momento muy difícil, porque, bueno, había que zafar, de esa situación de descenso, la gente siempre nos apoyó, y a mí, lo personal, me ha dado, la demostración de cariño, y, y de respeto enorme, entonces, a mí, cuando me dicen, ¿qué le pediría? Yo no le pediría más nada, al contrario, ellos saben muy bien, que, el equipo necesita de ellos, que, cuando ellos están, con un equipo, es impresionante, que empujan, lo que ayudan, a jugar el fútbol, en otra cancha, entonces, yo sé que van a estar, yo sé que van a estar, yo sé que el hincha está entusiasmado, porque lo veo cada partido que juega América, donde nos toque jugar, donde nos toque jugar, la gente de América, está ahí apoyando, y estoy seguro que el viernes, ante un rival, de mucha categoría, de mucho prestigio, como millonario, el hincha va a estar ahí, ¿no? y bueno, están nosotros después, devolverle, todo eso, con una victoria, y ojalá que se nos podamos dar, porque el hincha, lo que más quiere es eso, que el equipo gane, y ellos disfrutan, cuando el equipo gane, yo creo que este equipo está, nos está entusiasmando, lo veo, el hincha está, otra vez con ganas, cree mucho en este equipo, y estoy seguro que el viernes, el juez va a estar, y tal, nada, ¿tiene ganas de la escuadra angular, profe rápido? Sí, 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 porque digo, es la parte más importante, del torneo, ¿no? y yo, cuando empezamos esto, un poco, me, me, me puse una vara yo mismo, porque bueno, al momento que nosotros llegábamos, que, América venía de un semestre, muy duro, donde el equipo, no, no había clasificado, a las finales, yo había dicho, si América no quiere decir que a las finales, yo me tengo que ir solo, tienen que echar, me voy, bueno, por suerte, estamos, estamos ahí, muy cerca, y bueno, ojalá que después, cuando esto comience, estar a la altura, y, y poder llegar a diciembre, a jugar esa gran final, ¿no? que es la que todos los equipos queremos estar, y, después, cuando estás ahí, no hay otra que, que ganar, la que querés ganar, así que, pero vamos paso a paso, estamos, ya te digo, disfrutando, del presente, de, 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 de lo que los muchachos están haciendo en cada partido, también estamos metidos mucho en la Copa, queremos ser protagonistas en la Copa, América es un torneo que nunca ha ganado, y bueno, que en la medida que podamos, también lo vamos a pelear, así que, mucho, muchos objetivos por delante, y mucho compromiso con, con el club, hacer las cosas bien. Proje, gracias, le han contado ya, o confirmado, partidos venideros, ya sabemos que el viernes es con Millonarios, el lunes es con Medellín, después los partidos de Copa le han dicho algo todavía, el partido de fin de semana entrante. No, no, porque, la verdad que, ha sido todo muy cambiante, de hecho, nosotros teníamos previsto, un partido mañana era con, con la equidad en Bogotá, después se cambió, pasa como para el 20, 20 años, no recuerdo, pero, no hay nada, hasta ahora, confirmado, no sé si me habían dicho que quiso ese jueves, podía ser con Cali, por Copa, pero no, no, seguro, no, no tengo nada, tengo el del viernes y el del lunes, como los partidos sí confirmaron. ¿Tocas paso a paso entonces? No, no queda otra, esto de partido a partido y paso a paso. Profe, un abrazo, muchas gracias. Felices, un abrazo a ustedes. Gracias, profe Polilla de Asima, que estuvo con nosotros, Polilla de Asima, el técnico de América, hablando un poquito de América, en el momento actual, de qué considera que le falta, y lo que acaba de decir, ¿no? Dijo el profe que lo pensó, que si no, que si, no tienen que sacarlo solito, eso no lo había dicho, creo que es bueno saberlo, destacarlo y rescatarlo, durante el reportaje con el profesor Polilla de Asima. A ustedes, muchas gracias, a nombre de Anchor Storm, a nombre de Cementos San Marcos, y Temporales Especializados. Fue un agradable estar con ustedes de vuelta, en Pregunta al Petiso, aquí nos encontraremos pronto, en mi canal de YouTube, y mi fanpage. Buenas noches.